Bien amigos de DB Cosmos, estamos en el Polideportivo Chan Chan. Bueno, en este lugar va a funcionar el albergue municipal y vamos a conversar con el alcalde provincial, Daniel Marcelo, bueno, quien ha venido a supervisar toda la implementación de este lugar. Alcalde, bueno, avanzado ya los trabajos. Sí, hemos venido ya porque estamos prácticamente ya en la etapa final de poder acondicionar este polideportivo, ¿no?, para este albergue que vamos a hacer. De tal manera que yo creo que ya en una semana debemos estar aperturando ya porque estos albergues pues tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿no?, porque hay personas de la tercera edad, hay madres que vienen con sus niños. Entonces, vamos a convivir con ellos, ¿no?, porque aquí va a ser su casa prácticamente, ¿no? Lo vamos a atender, no solamente en el tema de darles un espacio para que descanse, sino también su alimentación, ¿no?, y digamos del día las horas que ellos van a tener libre para poder nosotros también que esas horas las puedan ocupar, ¿no? Entonces, estamos prevendo todo, todo. La municipalidad prácticamente está destinando una buena parte de sus funcionarios, sobre todo que pertenecen a la Gerencia de Desarrollo Social, derechos humanos, salud, deporte, educación, para que todo ese equipo pueda trabajar, ¿no?, desde el inicio, desde el momento que van a ingresar ellos, donde van a hacer sus exámenes, sus pruebas rápidas también que vamos a tener que pasar, porque aquí no va a haber, pues, personas que tengan COVID, ¿no?, aquí van a ser no COVID, ¿no? Pero la verdad que estamos muy contentos porque hemos encontrado en esta infraestructura casi todas las condiciones para que pueda funcionar un buen albergue, ¿no?, de tal manera que podamos ayudar a estas personas que prácticamente un poco que están apartados de la sociedad, porque están marginados, no tienen un lugar donde poder ellos descansar, tener actividades, ¿no?, para que ellos se puedan sentir útiles, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a destinar todos nuestros recursos, tanto logísticos, humanos, para que podamos tener un albergue, un albergue que cumpla con las exigencias de las normas. ¿Vemos ya las camas, bueno, instaladas, las frazadas, bueno, que ahora que ya está haciendo frío, el comedor que ya se está implementando, ¿qué está faltando? Sí, ya en este fin de semana ya no deben estar alcanzando algún mobiliario que también va a apoyar, la familia Acuña Núñez ya nos han ofrecido para ver el tema de la cocina, del comedor y algunas cosas también que nos hace falta y que ellos nos han comprometido para ayudar, ¿no? Entonces, así también estamos recibiendo muchas llamadas de que también nos van a ayudar el sector privado en el tema de alimentación, ¿no? Porque también aquí vamos a requerir el tema de los alimentos, los productos diarios, ¿no? Y son las tres comidas, ¿no? Del desayuno, el almuerzo y la cena. Entonces, por eso que ya estamos terminando de implementar la cocina, el comedor, pero ahí vamos a ver también el tema de los alimentos, ¿no? Yo creo que nosotros los peruanos hemos demostrado en los momentos difíciles ser muy solidarios, lo demostramos en el año 2017, el tema del fenómeno El Niño y ahora en esta pandemia yo creo que igual, ¿no? Tenemos que ser solidarios, ayudar para que estas personas que necesitan, ¿no? Que necesitan una oportunidad de poder cobijarse, de poder sentirse útiles. Entonces, yo creo que el sector privado también y los ciudadanos de buen corazón que puedan apoyarnos, ¿no? Ya vamos a publicar, ya cuando aprendemos este albergue, vamos a publicar para que la gente también pueda acercarse, ¿no? Y colaborar para que eso podamos aprovecharlo para estas personas, ¿no? Gracias. 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 Gracias.